Música 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 ¡Gracias! 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 No hay que dejar de esperar El día de afortunado El día de afortunado El día de afortunada Oh, no hay que dejar Y ahí De a la vez De a la vez De a la vez El día de afortunado El día de afortunado Y ahí Seguimos a ver No hay que dejar ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!